Otra vez, corazón Te encontré como ayer Y mis ojos lloraron tal vez Otra vez, corazón Hoy he vuelto a sentir La alegría de mis veinte años Otra vez, vuelvo a ser A aquel niño que ayer Amoroso besaba Tus manos Y en las noches y días De verano Y en las noches y días De verano Y en las noches y días De verano El parque Las flores La luna Y mi canción Nos acompaña, verdad Así un tiempo pasó Nunca pude borrar Este amor Este amor Que no tiene final La luna Que no tiene final El parque La luna Y la luna Y la luna La luna Y la luna Y la luna La luna Y la luna Es el amor, es el amor que no tiene final. Otra vez, corazón, te encontré como ayer, y mis ojos lloraron al verte. Otra vez, corazón, hoy he vuelto a sentir la alegría de mis 20 años. Otra vez, vuelvo a ser aquel niño de ayer, amoroso besaba tus manos. Y en las noches vivías, de ver algo del parque, la flor, la luna y mi canción. Y en las noches vivías, de verano, el parque, la flor, la luna y mi canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!